Un día a la vez, una bendición poder comenzar nuestra programación, obviamente con buena música, el tema de nuestro programa que se llama así mismo, un día a la vez, aprendiendo a vivir cada día porque cada día trae su propio afán, dice la misma palabra, así que estamos agradecidos con Dios por esa bendición que nos permite tener un día más de vida, podernos levantar, estar acá conectados ya nosotros como familia y poder avanzar en esta semana que tiene muchísima información y que obviamente estaremos trayéndole a ustedes lo mejor en esta semana que tiene que ver con noticias, con notas, con información, hablamos de todo un poco en esta hora que se pasa, entre otras cosas, súper rápido. Pero bueno, estamos en este momento haciendo nuestro enlace con nuestras páginas personales, transmitimos desde todas las plataformas de OVM Radio y nos sentimos súper felices de poder también compartirlo con nuestras páginas personales y poder transmitir en vivo. Así que en este momento no solamente transmitimos a través de OVM Radio, sino estamos también en nuestras páginas como por ejemplo Claudia Pinzón Page, página abierta y página oficial. Y vamos a unirnos en este momento también con nuestra página comunitaria, Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad porque allí estamos todos los días enlazados y estamos trayendo noticias que tienen que ver con todo lo que nosotros necesitamos. Y en este tiempo donde ha habido tanta necesidad, tanta información que estamos buscando, que dónde vacunarnos, dónde recoger mercados, la tragedia de Texas que en este momento pues están en alerta, en una emergencia muy importante, pues estamos alimentando nuestra página comunitaria y llevando toda la información que ustedes necesitan saber, especialmente si tienen familiares en Texas, si viven en Texas, dónde recoger alimentos, dónde recoger de pronto unas frazadas. Incluso se están hablando de estos refugios para personas que no han podido tener de nuevo el servicio de la luz, el servicio de agua, etcétera. Ha sido uno, un tiempo muy difícil, especialmente para Texas que se vieron afectados en este ciclo devastador de clima invernal, porque no es solamente pasar de pronto un par de días con nieve, es todo lo que esto llevó, verdad, la pérdida del servicio eléctrico. Vemos en los videos tantas personas que estando en su casa protegidas de ese invierno, de esa nieve, de pronto los techos se desplomaron. No solamente la tragedia de que te quedaste sin luz, que te quedaste sin agua, sino que aparte muchas casas, muchos apartamentos, los techos colapsaron, no aguantaron, las tuberías se rompieron y de verdad, de verdad, de verdad la crisis es enorme. Tengo varios oyentes en Texas, en Dallas, en diferentes lugares donde han dejado saber que tuvieron que dormir en el carro, tuvieron que dormir en hoteles y por cierto, cuando hay más necesidad, otras personas se aprovechan terriblemente. Estaban diciendo que una noche en Texas, en un hotel, con la necesidad que hay, imagínate con la emergencia, estaban cobrando mil dólares la noche. Díganme ustedes si esto no es un abuso, si esto no es un descaro, que las personas necesitando y les suben a los productos, les suben el precio, la gasolina se dispara, la venta de leña, porque mucha gente se está calentando con chimeneas en su casa y de verdad el abuso no debería permitirlo, no debería existir. Cuando estamos en tiempos de necesidad es cuando más accesible deberían ser todas estas cosas y nos da tristeza con la gente que está sufriendo allí. Para poder encontrar comida hay que hacer muchísimas filas y cuando llega se acabó o es muy costoso. Entonces, por favor, vamos a estar durante toda esta semana llevando información comunitaria, especialmente estamos de la mano con nuestros amigos de Texas, estamos levantándonos en una sola voz, no solamente para orar, sino también para dejarles saber que aquí estamos. Organizaciones, atención, como la Cruz Roja Americana, estamos hablando del Salvation Army, estamos hablando del Samaritan and Ports, que son organizaciones que trabajan cada vez que hay una tragedia. La Cruz Roja Americana y Cruz Roja Internacional están prestando servicio, pero también lo está haciendo el Operation Blessing, Operation Blessing, que viene siendo parte de una cadena de televisión cristiana. Han tomado de verdad con el equipo de bomberos de Dallas todo este trabajo para llevar comida, para llevar mantas, para llevar agua. También, obviamente, hay otras organizaciones que más adelante vamos a mencionar acá en nuestro programa, para que podamos seguir ayudando a nuestra gente allí en Texas. Estamos comenzando nuestra semana y nuestro programa, y quiero darle un saludito cortico para empezar a dos buenos amigos. Dos buenos amigos, conozco desde hace bastante tiempo. Han sido oyentes y, por otra parte, han sido patrocinadores de nuestros programas en la radio. Le quiero dar hoy la bienvenida a ObamaCare Hispano, a nuestro querido Rafael Ávila, quien ha sido cliente de esta servidora en nuestros programas radiales por muchísimos años. Y nos volvemos a encontrar aquí en OVM y especialmente en Un Día a la Vez. Así que hoy, a partir de hoy, comienza patrocinando nuestro programa ObamaCare Hispano para todas las personas que necesitan un seguro de salud como el ObamaCare, que volvió a reiniciar, gracias a toda la pandemia y a todas las cosas que estamos pasando. El gobierno ha autorizado que el ObamaCare se extienda hasta el 15 de mayo, lo cual está dando oportunidad a que tantas personas en los Estados Unidos puedan hacerse a un seguro como es el ObamaCare. Nuestro querido Rafael Ávila tiene muchísimos años de experiencia en el tema de seguros, más de seis años trabajando específicamente con el ObamaCare, y yo quiero que ustedes le den la bienvenida en nuestro programa, en nuestro chat. Denle la bienvenida, él se llama Rafael Ávila, seguramente que ya está conectado, y hoy vamos a hablar de esos seguros de ObamaCare Hispano que traen acá para nosotros. Antes de orar, voy a dar el teléfono de ellos y después vamos a hablar de su anuncio, 1-888-978-5420. Repito, es un número gratuito, lo puedes usar a nivel nacional, 1-888-978-5420. Todo lo que necesites de ObamaCare Hispano, con Rafael Ávila lo puedes encontrar a partir de hoy. Es nuestro patrocinador en el programa y le damos la más cordial bienvenida. Y también le damos el saludo cordial a otro patrocinador, a Sure for Life, con sus planes funerarios, hasta para siete personas por 50 dólares. Recuerden que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la salud y otra cosa, por supuesto, tiene que ver con nuestros planes ya finales. Recuerden, la señora Pérez está conectada con nosotros, lista para atender a todos nuestros felices oyentes. Y ya saben, entonces, patrocinados nuestro programa, le damos la bienvenida a nuestros patrocinadores. Vamos avanzando, ya reloj marca a las 7 de la mañana con 8 minutos. Hoy ya es lunes 22 de febrero para el año 2021. Mi nombre es Claudia Pinzón y estoy contenta, trabajando desde casa en esta pandemia que se ha alargado ya tanto tiempo, vamos para un año, pero bueno, vamos de la mano de Dios, estamos caminando un día a la vez, esperando cómo se va bajando el volumen de la pandemia, entre más personas se van vacunando, cómo poco a poco vamos a poder ver la mejoría y esto va a permitir que volvamos a nuestras actividades regulares. Pero por ahora transmitimos desde aquí, desde Arkansas. Nuestra emisora está ubicada, como muchos de ustedes la conocen, allí en el Doral, una emisora súper linda que ustedes ya, muchos han llegado por allá para conocernos. Así que, mientras tanto, seguimos acá, pero todo nuestro estudio principal está en la ciudad del Doral, en Florida. Bueno, vamos contándoles que ya hoy lunes, Miami amanece con 10% de probabilidades de lluvia, temperaturas agradables, 79 será la máxima, el día de hoy la mínima 70, con un 10% solamente de probabilidades de lluvia. Para nosotros aquí en Little Rock, Arkansas, amanecemos con 37 grados, 54 será la máxima, 36 la mínima, con un día soleado, gracias a Dios, y un 10% de probabilidades de lluvia. Lo que va a ser hoy y mañana aquí en Arkansas vamos a tener sol, lo cual va a ayudar que tanta nieve que cayó empiece ya a desaparecer. Todavía acá en Arkansas se siente el ambiente diferente, aunque han despejado la nieve de las calles principales. Hemos tenido la oportunidad de ir al supermercado, que estuvo cerrado seis días la ciudad, en esta tormenta invernal, y todavía hay muchísima escasez de comida. Se nota que los camiones que vienen con todos esos mercados, supliendo todos estos alimentos, no habían podido llegar hasta acá por la cantidad de nieve, pero ya poco a poco todo va volviendo a la normalidad. De esos 20 mil que no tenían luz y que no tenían agua, aquí en Arkansas ya casi todo el mundo ha venido recobrando sus servicios. La parte más difícil, como lo dije al comienzo, es Texas, y estamos orando para que todo esto pase rápido. Vamos a la palabra que dice Dios el día de hoy. Vamos a dar nuestro versículo del día que está en Primera de Juan 3.1, y el título es Hijos de Dios, y es que aquí nosotros podemos decir con orgullo, con un orgullo bueno, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Qué orgullo poder ser parte de ese legado, de esa familia, poderte llamar hija de Dios. Hijo de Dios es un privilegio, porque el que es hijo de Dios tiene los privilegios de ser hijo del rey, y nosotros como hijos de Dios tenemos muchos beneficios en comparación a los que no conocen de Dios. Y esos beneficios tú y yo los hemos experimentado en carne propia. Cuando estamos viviendo situaciones difíciles, saber que podemos contar con un Dios que es bueno y maravilloso. En fin, ustedes saben cómo es Dios con nosotros. Pero miran qué lindo el versículo de hoy, Primera de Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que voy a repetirlo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es una palabra súper, súper linda, muy clara, y la verdad que solamente es tomar la decisión. De repente has tenido una vida alejada de Dios, poder en este momento reconocer que como tú y yo somos pecadores y que todos necesitamos un Salvador, una persona que nos ayude a salir de todas estas cosas en que hemos caído. Y eso es lo que hace nuestro amantísimo Dios. Nos ayuda, nos limpia, sana nuestras heridas y nos permite seguir adelante. Que yo creo que eso es una bendición en nuestras vidas. No hay nada más bonito que poder contar con el apoyo de un Padre. Quizás ya no tenemos nuestros Padres terrenales, pero tenemos a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Que allí, desde su trono, donde está sentado, está mirando todo lo que está pasando en tu vida y también en la mía. No crea que porque tiene tantos hijos no tiene tiempo para cada uno de nosotros. No, Dios tiene tiempo para cada uno de sus hijos. Dios sabe nuestras necesidades y nos conoce a cada uno, sabe cuántos cabellos tenemos, todo. A él no se le escapa nada de tu vida. Así que siéntete honrado y honrada hoy de ser una hija o un hijo de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Una palabra súper, súper linda. Bueno, vamos avanzando. Son las 7 de la mañana, ya con 13 minutos, 7.13. Estás escuchando un día a la vez a través de OVM Radio. Somos una radio digital con audiencia global. Estamos conectados en este momento en nuestra página de ovmradio.com. También estamos en la aplicación de la emisora que la puedes descargar gratuitamente en Apple Store o también en Google Play gratis. Y la descargas en tu celular o en tu tableta para que puedas oír en cualquier momento la emisora. Pero también estamos transmitiendo en vivo en las siguientes plataformas. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube Live y estamos en Podcast Live. Este programa queda grabado después a cortesía de todos ustedes, los que lo quieran oír más adelante o compartirlo. Así que gracias a todos. Quiero enviar también un saludo a Patti Córdoba, quien estuvo de cumpleaños este fin de semana. Patti, un abrazo. Y obviamente a nuestros nuevos oyentes. Quiero saludar a Jaime Stekerman, que ya varios días ha estado conectándose con nosotros. Y también a Olguita Orellana, que nos manda un abrazo y reporta sintonía a esta hora. Les invito a que oremos y más adelante seguimos entonces avanzando con nuestra programación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que me brindas de orar cada mañana por todos nuestros oyentes hermosos, por nuestros patrocinadores, por nuestra emisora, Señor, por cada uno de nosotros. Nuestras vidas están en tus manos en este momento. Yo sé que aquí, a través de nuestro programa, muchas personas han testificado dejando saber que ellos nunca tenían un tiempo de oración o un tiempo de reflexión. Y con nosotros, en nuestro programa, han aprendido a tener una vida mucho más, digamos, calmada, más espiritual, sin llegar a esto de fanatismo. Pero por lo menos entregando de esos muchos minutos que tenemos en el día, pues entregárselos a Dios o por lo menos a conocer un poquito más de su palabra, de sus promesas, de tantas cosas que Dios nos habla cada día. Señor, te damos gracias. Gracias por esta nueva semana que estamos comenzando. Gracias por las horas de descanso que tuvimos. Estamos entregándote toda esta semana, todo lo que viene dentro de esta semana. Mucha gente tiene citas de trabajo, comienzan negocios, citas al médico. Muchos se van a vacunar esta semana. Muchos van a recibir su segunda dosis de vacuna también esta semana. Oramos por los que van para el quirófano, los que se están recuperando de cualquier cirugía, los que tienen tratamientos médicos, quimioterapia, radiaciones, diálisis, terapia física, ocupacional, terapia de habla. Oramos por todos los que tienen citas al doctor, citas con la corte, cita inmigración. Señor, para documentos, para visas. Oramos por todas las personas que tienen esta semana trabajos importantes, viajes de trabajo, viajes de negocio. Algunas personas tendrán que tener algunas oportunidades nuevas para sus vidas, para sus familias. Señor, entregamos todo lo que acabo de mencionar en tus manos. Queremos estar en tu agenda, Señor, y que hagas parte de la nuestra, por supuesto, que todos nuestros sueños, anhelos, todas nuestras metas, negocios, nuestros trabajos, todo esté, Señor, bajo tu voluntad. No queremos hacer nada, nada, nada que no esté bajo tu voluntad y sobre todo sobre tu aprobación. No queremos seguir dando caminos falsos, en caminos falsos. Queremos estar guiados todo el tiempo por ti y que nos ayudes desde las cosas más sencillas en nuestra casa hasta lo más difícil que tengamos que decidir esta semana. Señor, entregamos toda nuestra vida, la vida de nuestra familia y seres queridos en tus manos. Oramos por todos los que hoy amanecieron enfermitos, todos los que están con síntomas de COVID y están en casa cuidándose, los que ya tienen COVID y se están cuidando en casita, recuperando. Oramos por todos los que están enfermos en el hospital, que están allí con oxígeno, los que están un poquito más delicados, están en un coma inducido, quizás conectados a un ventilador. Oramos por todas estas personas que han sufrido tanto, que han pasado momentos de tanta angustia, ellos y sus familias. Oramos por todos ellos, Padre, ten misericordia y que poco a poco este virus vaya pasando, mi Señor, y que podamos cada vez más sentirnos un poco más seguros y libres de esta pandemia. Oramos, Padre Santo, porque en ti confiamos, no en lo que digan solamente las noticias, por supuesto las oímos y pedimos sabiduría y dirección en lo que tenemos que hacer. Pero realmente nuestra vida está en tus manos, no depende de un virus. Hemos entendido que nuestra vida estará aquí latente hasta que tú quieras, sea por coronavirus o por otro motivo que nos tengamos que ir de este mundo. Sabemos que es el tiempo en que tú nos llames a tu presencia. Oramos por todas esas personas que están agobiadas, temerosas, que sufren de ataques de pánico, que tienen sudoración, palpitaciones fuertes en su corazón, temor a morir, temor a contagiarse. Oramos por todos estos sentimientos válidos, Señor, que se han despertado en este tiempo mucha depresión, pensamientos de suicidio. Ha habido muchísimo estrés en nuestros niños, en nuestros jóvenes que están aburridos de estudiar en la casa, muchos de ellos. Señor, oramos por estos muchachos para que tú los ayudes y los bendigas en sus clases presenciales y también online. Para todos los que están estudiando remoto, Señor, ayúdalos, que se puedan concentrar, que puedan sacar adelante sus tareas, sus estudios. En Estados Unidos ha habido muchísimo desorden en cuanto al poder llevar realmente sus clases adelante. Ha habido muchísimos fallos con los Zoom, con las transmisiones y ahora pues la pandemia, ahora estas tormentas que dejaron sin luz a tantas personas. Obviamente todo esto representa un atraso en la educación. Oramos, Padre, para que todos nuestros hijos puedan sacar adelante este año escolar que ha sido atípico, que ha sido tan diferente. Seguimos orando por los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, todo el personal médico que lucha en el hospital trabajando con pacientes. Cúbrelos con tu sangre, Dios mío, y protégelos de infecciones. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y rápidamente abrimos nuestra cadena de oración orando por varias personas, por Olguita Orellana, que pide oración por su familia. También por Héctor Alarcón, que se recupera en un hospital en Orlando. Oramos por el niño Valentino, por Mike, que fue hospitalizado ayer por no poder respirar y fue confirmado que tiene el COVID. Oramos por él y su tratamiento, por Andrea, que está con cáncer y está en este proceso de quimioterapias. Oramos por Pedro Jaime, por Simón, por Ingrid, por la recuperación excelente del pastor René González, que ya fue desconectado del ventilador y respira por sí solo. Ya está hablando, hasta una foto compartió con su público. Oramos por Juan Felipe Montoya y su terapia de recuperación. Por María Hernández, una mujer que está embarazada, migrante de Nicaragua y viene rumbo a Estados Unidos y se ha estado comunicando con nosotros. Oramos, Señor, por toda esta tragedia en Texas. Oramos para todos los damnificados, todas esas personas que no tienen agua, luz, comida. Que hoy alguien se acuerde de ellos, que puedan conocer todas estas organizaciones y que los puedan ayudar y encontrar alimento, Señor. Y cómo salir adelante en esta crisis tan tremenda. Oramos por todas las mujeres embarazadas. Oramos por todos nuestros trabajos, nuestras finanzas. También por todo este plan de vacunas, Señor, para que siga llegando a todo el mundo y que las personas puedan tomar conciencia de lo importante que es poderlo hacer para frenar esta pandemia. Gracias por OVM Radio. Yo quiero bendecir a nuestros nuevos patrocinadores. Yo quiero orar por Obamacare Hispano y por Achur for Life y por cada uno de sus representantes, el Señor Rafael Ávila y la Señora Pérez. Señor, bendícelos y que sean muchas personas a las que ellos puedan ayudar, que se comunican de nosotros de aquí de la radio. Ayúdalos, Señor, y que les vaya bien en este tiempo, en lo que necesiten hacer, Señor. Gracias por esta oración, por escucharla. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Una bendición poder orar cada mañana. Estoy agradecida a Dios por eso. Y antes de continuar, el reloj ya marca a las 7 de la mañana con 22 minutos. Danielita Quintero, un abrazo hasta Ecuador. Marleny Castañeda, Dios te bendiga. Esperanza Yañez, bienvenida. María Muñoz, que nos manda un bendi abrazo desde Barranquilla, Colombia. Tenemos en este momento oyentes conectados en la isla de Creta, en Grecia. Tenemos oyentes en Francia, en París, especialmente está nuestra oyente hermosa. Tenemos a nuestros oyentes Raúl y Nacho en Londres, en Inglaterra. Y allí vamos viendo a Luis Fernando Jurado desde la Tierra Santa. Vemos muchas personas que se van uniendo a nuestro programa desde diferentes lugares, de Perú, desde Centroamérica. Tenemos muchos oyentes en Colombia, Argentina. Un abrazo para todos los chilenos, abracitos para todos los latinos en Miami. Y a toda la gente linda que nos escucha desde diferentes lugares. Dios los bendiga. Bueno, antes de avanzar con nuestra reflexión de hoy, Octavio Rodríguez, bienvenido. Quiero hablar en este momento del Obamacare hispano. Presten atención y saquen lápiz y papel, porque este teléfono lo van a necesitar. Especialmente personas que no tienen seguro médico, que están todos temerosos. Dios mío, si me enfermo, que la pandemia, que el coronavirus, que se me enfermó alguien en mi familia, no tengo seguro. ¿Qué voy a hacer? El grito desesperado de todos los padres, porque yo he estado en ese lugar. Pero ¿saben qué? Yo tengo Obamacare. Así que, por favor, ustedes con planes muy económicos pueden asegurar a su familia. Ya comenzaron las inscripciones en el mercado de seguros de salud. Y esta es una gran, gran oportunidad para adquirir ese seguro de salud o cambiar el seguro que tienes actualmente. Quizás estás harto con tu seguro que tienes, no te ha funcionado. Este es el tiempo de cambiarlo. Y Obamacare hispano te ofrece toda la ayuda necesaria para adquirir tu seguro médico. Comunícate al teléfono gratuito a nivel nacional, 1-888-978-5420, para que obtengas una cotización y toda la información necesaria para adquirir tu seguro médico. Existen planes de seguro con pagos mensuales desde cero dólares al mes y cobertura para toda la familia. Obamacare hispano. Márquenlo en su cabeza también y en su agendita, en un papelito, en su celular. Voy a dar el teléfono una vez más para que lo guarden de una vez. Y cuando se acabe el programa, llamen a Rafael Ávila, 1-888-978-5420. La mayoría de las familias califican, inclusive, si están recibiendo beneficios de desempleo. No dejes pasar la oportunidad para proteger tu salud y la de tu familia. Llámanos al 1-888, por supuesto, 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. Obamacare hispano. Seguros de salud en tu idioma. Te van a hablar en español, en inglés, en el idioma que hables. 1-888-978-5420. Ayúdenme ustedes a darle allí en el charla bienvenida con un aplauso a nuestro nuevo patrocinador, Obamacare hispano. Rafita, un abrazo fuerte. Y esperamos que esas líneas se llenen hoy de llamadas de nuestros oyentes, averiguando, cotizando sus seguros, por supuesto, de salud. Recuerden que Obamacare está disponible en este momento. Vamos avanzando. Y antes de entrar con nuestra reflexión del día, quiero repetir a beneficio de los que van llegando a esta hora nuestro versículo de hoy. Está en Primera de Juan 3-1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es una bendición saber que podemos contar con Dios. Y estamos en esta mañana ya a 22 de febrero. Seguimos en este mes del amor y de la amistad. Seguimos en este mes maravilloso de la salud, de nuestro corazón, recibiendo consejitos. Recuerden que todos los consejos de salud, oportunidades de trabajo, oportunidades de negocio, información de nuestro programa, la encuentran en nuestro blog que está disponible en Facebook. Se llama Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Y es un blog que hemos creado con muchísimos oyentes y estamos llenándolo todos los días de buenísima información. Así que vayan allá a la página, búsquennos como Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Mi querida Dina Martínez, bienvenida. Adri Sierra, también gracias por estar con nosotros. El reloj ya marca las 7 de la mañana, 26 minutos. Vamos a hablar un poquito de una reflexión y continuamos con más información de nuestro programa. El viernes estuvimos hablando de un personaje bíblico que se llama Amos y nos estuvo contando la historia en la Biblia como Amos, que era una persona que estaba pues ocupado, trabajaba en agricultura, andaba haciendo sus trabajos de ganadería y vivía muy feliz en lo que estaba haciendo, de repente recibió un llamado de parte de Dios donde Dios le decía, ¿Sabes qué? Deja todo lo que estás haciendo y ve a tal lugar y háblale a las personas y déjale saber que lo que están haciendo lo están haciendo mal. Están desagradando mi nombre, están pecando contra mí y por favor cuéntales lo que les espera si ellos no deciden cambiar. Y de verdad que para ser una persona tan ocupada, una persona que le iba bien en lo que estaba haciendo, fue bastante obediente en obedecer a Dios, en decir, ¿Sabes qué? Está bien, voy a dejar acá mi ganado, voy a dejar mi agricultura, mis siembras y me voy a dedicar a llevar a otros el mensaje de salvación. De verdad que se necesita ser muy obediente para que Dios te hable a ti y te diga, ¿Sabes qué, Claudita? Deja tu negocio y vete para allí que te necesito. A mí me pasó eso hace ya más de 25 años cuando Dios me llamó de la radio secular donde yo trabajaba en Caracol Radio Miami. Muchos me conocen desde esa época y me dijo, ¿Sabes qué? Ya no vas a estar más acá, ahora te necesito allí en otro lado. Y de ahí, de Caracol Miami, una radio exitosa en ese tiempo donde yo trabajaba, me pasó para una FM cristiana. Y obviamente al principio fue las dudas normales, pero ¿Yo qué voy a hacer en una emisora cristiana? Yo vengo de transmitir un programa número uno en Farándula. Estaba en otro mundo, mi cabeza estaba en otro mundo, aunque yo ya conocía de Dios. Pero él me llamó y me separó y me puso como una voz en las emisoras cristianas en Estados Unidos. Entonces le doy gracias a Dios por él. Ahora, vamos a ver qué le pasó a otro personaje de la Biblia. Yo no soy un personaje de la Biblia, pero Amos sí lo fue y Miqueas también lo fue. Miqueas viene representándolo con este versículo que está en Miqueas 6.8 y lo voy a leer rapidito. Y dice, quizá sea uno de los textos más conocidos. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Imagínate qué lindo este versículo que lo encontramos en Miqueas 6.8, donde este sea uno de los textos quizás más conocidos de las escrituras. Sin embargo, como muchos de los versículos que convertimos en lemas, en eslogas, probablemente estemos menos familiarizados con el contexto de lo que nos imaginamos. Pero con el reinado de Acás como rey de Judá, el pueblo de Dios bajó un escalón más en la historia y en la espiritualidad de su nación. Lo que era en ese tiempo, que si lo miramos en el tiempo de Jesús y lo miramos en el tiempo actual, no estamos tan lejos de esa época, porque en esa época la gente andaba en idolatría, andaban en diversas prácticas nefastas que aumentaban al mismo tiempo, señalaban a otros profetas de la época, los pobres seguían siendo pobres y explotados y atacados. Y al igual que Amós, Miqueas, al igual que otros colegas contemporáneos, era un profeta donde obviamente hablaba a otras personas de todo lo mal que estaban haciendo. Los primeros tres capítulos de Miqueas en su totalidad expresan ira y dolor de Dios por el mal que su pueblo había cometido, así como la destrucción a que se acercaban. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. Hemos visto que en medio de tanta idolatría, de tanta falta de agradecimiento, porque lo hablábamos la semana pasada y antepasada, los israelitas, Dios les dio la oportunidad para que fueran a conquistar una nueva tierra, para que salieran de esa tierra donde estaban, y sin embargo ellos se distrajeron, empezaron a renegar, empezaron a recordar lo que tenían, de donde habían salido, y no se podían concentrar en lo bueno y en lo nuevo que Dios tenía. Y eso nos pasa a veces a nosotros. Tenemos un mundo nuevo adelante. Tenemos experiencias nuevas, oportunidades nuevas. ¿Quién diría que en medio de una pandemia tú y yo tenemos nuevas oportunidades? En medio de una pandemia han nacido negocios. En medio de una pandemia la gente se ha tenido que reinventar. Han sacado lo mejor de sus talentos. Han estado explotando otras cosas. Y hoy son personas que han podido sobrevivir en medio de la pandemia porque han puesto a funcionar sus talentos, su creatividad. Muchos están pintando, escribiendo, componiendo. Otros hicieron negocios, tiendas online. Ya no pueden vender de pronto en la misma tienda que tenían antes presencial. Ahora lo hacen y ganan dinero por las redes sociales. Entonces, en este tiempo, Dios igual no había abandonado a la gente. Por más de que muchos andaban en idolatría y haciendo cosas que no eran del agrado de Dios, siempre Dios estaba preocupado por no abandonar a su pueblo. Y mandaba estas voces que en este tiempo, como hoy, se llaman profetas. Lo que pasa es que ahora hay que tener cuidado con esos falsos profetas que vienen y te inventan dos y tres cosas y tú, si no tienes conocimiento de la palabra, te comes el cuento. Yo he aprendido en mi caminar en Dios que las cosas de Dios no se pueden tragar enteras. Yo cada vez que hablo de esto, hablo del ejemplo. Trata de pasarte una papa sin morderla o trata de pasarte un pedazo de carne sin morderla. La atorada va a ser enorme. Entonces, todo, incluyendo la palabra de Dios, hay que entenderla, hay que masticarla, hay que estudiarla, porque si no va a venir cualquier falso profeta y te va a decir dos o tres bobadas. Entonces, mucha atención. Pero en este caso, Miqueas se puso en su tarea y les empezó a hablar a todo este pueblo que andaba en idolatría, en pecado, como vamos en este momento, porque está pasando lo mismo, y les dio advertencias a causa de su amor y del amor que Dios tenía por ellos y del cuidado que él había tenido por ellos. Les dejó saber que Dios anhelaba perdonarlos y restaurarlos y que su enojo hacia ellos no duraría para siempre. En el contexto de este versículo, o de estos que estamos leyendo, es que el interés de Dios es hacer justicia, es amar la misericordia, es humillarnos ante Dios y puede sonar sencillo, pero vivir esto y practicarlo no es fácil. Ni era fácil en los tiempos de Jesús, ni es fácil en la época actual. Se sigue viendo la injusticia en la humanidad, se siguen viendo los pobres explotados, o qué me dicen ustedes de los migrantes, gente que no tiene documentos, cómo los tratan, cómo los humillan y a veces cómo los abusan en sus propios trabajos. Pero hoy, una vez más, Dios nos está dejando saber que quiere ayudarnos. Quizás tú eres una persona que en este momento está siendo humillada, está siendo explotada, estás pasando por momentos de mucha injusticia, quizás en tu trabajo, los jefes que tienes, o de pronto en tu propia casa te hacen bullying, estás siendo abusada por tu esposo, maltratada por tus hijos. No sé cuál sea tu condición, no sé en dónde estás, en qué nivel de tu vida te encuentras en este momento. Pero lo que yo sí sé es que Dios tiene hoy esta palabra para ti y para todos los que sienten que no pueden más. Para todos los que dicen, no hay esperanza para mí, he caído tan hondo, he llegado a tocar tanto fondo que ya Dios nunca me va a perdonar. Pero la buena noticia es que Dios sí te va a perdonar, porque Dios tiene en su corazón, la única intención es poder sanar tu vida, poder sacarte de ese hoyo profundo en el cual tú has caído. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Y voy a repetir ese versículo que es realmente sencillo. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer en estos tiempos? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa humillación no es que tú tengas que ser tan sumiso que todo el mundo te pase por encima. Esa no es la humillación que habla Dios, es poder reconocer que yo sin Dios no soy nada, que mi vida no tiene sentido si yo no tengo a Dios de mi lado. Y que el mejor aliado que yo puedo tener para mi vida personal, para mi familia, para mis negocios, para el ministerio, se llama Dios. Ese es el mejor aliado que cualquiera de nosotros podemos tener, porque si nos vamos de su mano, nos va a ir mejor. No quiere decir que no vamos a tener pruebas, por supuesto. ¿Quién no va a tener pruebas? Todos tenemos pruebas. Pero que vamos a salir de ellas diferente, vamos a salir de ellas. Para cerrar, tres puntos. Dios quiere ayudarnos a todos. Él es el más interesado en ayudarnos a cada uno de nosotros con nuestros problemas. Punto número dos. Él está interesado en restaurar nuestras vidas de cualquier cosa donde hayamos caído. Sea un vicio, sea un error, sea un pecado enorme el que tú estés cometiendo en este momento. Si tú te arrepientes de todo corazón, le pides perdón a Dios de corazón, Dios va a restaurar tu vida. Y punto número tres. Ser diferentes en medio de esta sociedad. Dios nos está llamando a que nosotros seamos esas voces. Quizás no tenemos un llamado para ser profetas, no somos profetizas, pero tenemos una garganta, tenemos una voz que tú puedes levantar y llevar un mensaje de esperanza en un mundo caído, en un mundo sufrido, en un mundo con pandemia, en un mundo con todas estas tormentas y desastres se necesitan voces de esperanza. Así que yo te invito que allí donde estés reconozcas a Dios y digas, Señor, aquí estoy. Usa mi voz, usa mi talento, usa mis dones para llevarle a otros un mensaje de esperanza. Yo creo que eso es lo más hermoso que cualquier persona puede hacer en este momento. Cerramos el tema. Son las siete ya de la mañana con treinta y siete minutos. Estás escuchando un día a la vez con Claudia Pinzón, Sandrita Torres. Un beso hasta Bogotá, Colombia. Martica Monsalve en Miami. Blanca Pineda. Elsie Orozco. Abrazos para todos. Juliana desde Perú nos está mandando también un buen abracito. Saludos para ti también. Bueno, los que se van conectando ahora se perdieron de una excelente información del Obamacare hispano que se los voy a recordar más adelante porque ahora quiero hablar de Azure for Life, una compañía que lleva más de 70 años desde Colombia sirviendo en todo lo que son planes funerales. y estamos hablando de que nuestra querida señora Pérez está ofreciendo por solo 50 dólares al mes un plan funeral para siete personas. Si estás en Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos, puedes tener ese grupo de siete personitas y todos van a tener derecho a su funeral como se merece cada uno de ustedes o como yo me merezco. Yo ya estoy con mi plan y estoy tan feliz porque ya me quité un peso de encima. ¿De qué estoy hablando? De que yo quiero que cuando yo ya me vaya de este mundo, no tengan que pedir plata prestada para mi entierro, por favor, sino que ya mis hijas y mi esposo sepan qué tienen que hacer porque ya está todo organizado. A eso me refiero. Pero esta compañía está ofreciendo estos planes funerales. Imagínate siete personas por 50 dólares. No es 50 dólares por cada uno, no. Es 50 dólares por los siete. Tú puedes vivir en Estados Unidos y puedes registrar en ese grupo a tus amigos en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras. No tienen nada que ver donde estén los otros integrantes porque todos van a estar cubiertos bajo el mismo plan. Así que bueno, para más información puedes comunicarte con la señora Pérez al 954-512-3266. Quiero pedirle el favor de pronto a mi querida cabullita que está allí. Si nos puedes colocar dos teléfonos, no veo a Ninfa conectada. Si me puedes ayudar con dos teléfonos que queden puestos en el chat, te lo voy a agradecer. Te voy a dar nuevamente el teléfono de Azure for Life o cualquier persona que esté acá en el chat que me quiera ayudar colocando estos números. Azure for Life. Se escribe A-S-S-U-R-E for Life. El teléfono de la señora Pérez, 954-512-3266. Más despacio, Claudita. 954-512-3266. Ven, rapidito lo dije y despacito. 954-512-3266. Y ahora el teléfono de Obamacare hispano para toda la gente que se quiere hacer a su seguro médico, que dijeron, ay, se cerró la temporada y nunca me hice el Obamacare. Buenas noticias. Se abrió la temporada y todavía tienes tiempo de asegurarte tú y tu familia. 1-888-978-5420. En un momento voy a hablar nuevamente del Obamacare hispano. Vamos avanzando por acá. Norita Ramírez dice, tremendos versículos. Yo sé, los versículos de hoy, los dos estuvieron geniales. Así que más al final del programa los vamos a repetir para las personas que se queden conectaditas. Gracias, Cabullita. 954-512-3266. Perfecto. Y el otro es Obamacare hispano. Obamacare hispano. Obamacare hispano. Obamacare se escribe con B grande. Y el teléfono es 1-38-888, que significa que es un número gratuito, 978-5420. 1-888-978-5420. Nuestra asistente voluntaria del chat no está hoy, así que ya Cabullita aquí me está ayudando. Por cierto, al final del programa no se pierdan el reto del día por Cabulla Giraldo desde Bogotá, Colombia. Bueno, vamos avanzando. Hubo un susto tremendo en un vuelo que salió de Colorado, donde un Boeing, ustedes me imagino que vieron las noticias, tuvieron que suspender las operaciones de más de 120 aviones tras un fallo en un vuelo en Colorado. Imagínate tú estar en tu casa o por allí, gracias a Dios, no afuera, y que te caiga un pedazo de un motor del avión o te caiga un pedazo de avión al patio de tu casa. Imagínate qué peligro, qué cantidad de personas hubieran podido ser afectadas en este tremendo accidente. Pues la verdad que eso fue lo que pasó y muchos de esos aviones están siendo suspendidos, obviamente, por mal mantenimiento. Estamos viendo cómo las cosas van suspendiendo. En Texas, nuestro Texas que está en este momento atravesando este desastre natural, está suspendiendo la desconexión eléctrica por impagos tras el temporal. Millones de personas en Texas continúan sin agua potable. Es una necesidad enorme la que se está viviendo en este momento. En Texas, en unos minutos voy a dar dos de las organizaciones que están trabajando precisamente llevando agua potable a estas personas que están necesitándolo. Necesitamos cubrir estas noticias para que muchas personas puedan llegar allí a recibir la ayuda que necesitan. Por otra parte, migrantes centroamericanos llegan a la frontera al sur de México con la esperanza de poder cruzar a los Estados Unidos. Estas caminatas que hacen muchos de estos migrantes que se conocen como caravanas, desafortunadamente no se han podido frenar. Al contrario, ahora con estas noticias del nuevo gobierno del señor Biden, pues que hay esperanza para los inmigrantes, para los indocumentados, pues muchos de ellos creen que al venir a Estados Unidos les van a legalizar inmediatamente, lo cual no es cierto. De hecho, el propio presidente de los Estados Unidos está aconsejando que no es el tiempo de venir, no es el tiempo de lanzarse a Estados Unidos, porque se está tratando de solucionar un problema enorme que tiene ya este país con más de 11 millones de inmigrantes. Así que si tú tienes planeado venirte desde tu país en Centroamérica para los Estados Unidos, queremos decirte de todo corazón que este no es el momento. Sabemos que mucha gente viene huyendo de la violencia, de las maras, vienen huyendo de la persecución, de la falta de trabajo. Sabemos que hay mucha necesidad en toda Latinoamérica y Centroamérica. Tienen muchos países que están pasando estos momentos difíciles. Pero los migrantes que van a estar llegando a la frutera de México con Estados Unidos probablemente no van a poder pasar, no los van a dejar entrar. Así que lamentablemente este tema va a ser un problema para el nuevo gobierno. Definitivamente sabemos que así va a ser. En otras informaciones, hablando de Estados Unidos, el presidente Biden desde el viernes anterior dijo que nombraba como zona de desastre el área de Texas. Así que estamos viendo que van a empezar a recibir ayuda para poder salir lo más pronto posible de toda esta crisis terrible que ha dejado esta tormenta de nieve y de lluvia y de hielo y de muchísimo frío. Miren que yo me puse a ver unos videos, que compartí dos de esos videos en nuestro blog y me sorprendió muchísimo ver que no era solamente que se fuera la luz o se fuera el agua en Texas. Una de las cosas que más me sorprendió es como muchos techos se vinieron abajo, se desplomaron. Imagínate tú con una nevada como esas, con el frío que estaba haciendo, sin luz, se te rompe el techo y se te viene el techo encima de la sala o de la cocina. Mucha gente se quedó sin hogar porque los techos no aguantaron el peso. Según están explicando, dicen que Texas estaba preparado para grandes oleadas de calor, pero no para grandes oleadas de frío y muchísimo menos de esa cantidad tan increíble de nieve que cayó. Entonces lo que hizo fue que colapsaron esas tuberías y se rompieron y por ende rompieron el techo y de ahí para abajo pues les cayó todo a las familias. Hubo personas que murieron, hay mucha tragedia. Yo quiero que ustedes visiten estas páginas que yo voy a mencionar y la verdad puedan hacer algo, ya sea ayuda económicamente, de alguna manera poder ayudar a nuestra gente que de verdad están sufriendo mucho, mucho, mucho. Esta información que yo voy a dar, ustedes la pueden conseguir, por supuesto, también en nuestras páginas y quiero sacarla en este momento a que la puedan conocer. Voy a leerla rápidamente. Una de ellas es, estamos hablando de Operation Blessing. Operation Blessing es una organización sin ánimo de lucro que pertenece a la cadena de televisión y radio CBS, quienes están ayudando en este momento con un equipo preparados en casos de desastre y están trabajando para ayudar a las víctimas de la tormenta del invierno en Texas. Para ayudar a brindar alivio a los afectados, Operation Blessing trabaja desde la Oficina de Manejo de Emergencias en la ciudad de Dallas, en Texas, y gracias a amigos como ustedes, están coordinando el transporte y la distribución de tan necesarios suministros de ayuda. Operation Blessing recogerá un palé de desinfectantes para manos, mantas, los van a llevar a los almacenes de Grand Prix en Texas, y además están haciendo posible entregar más de 3,000 botellas de agua, junto con otros artículos de socorro, a la iglesia El Tabernáculo en Highway, que es un socio en ayuda social y comunitaria. Así que si tienes familia que vive en Dallas o cerca a Dallas, en Texas, se pueden comunicar con Operation Blessing. Si ustedes entran a nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad, solamente le das clic al link que yo he colocado y te va a llevar a la página de ellos. Solamente tienes que colocar el zip code del área donde vives para que puedas buscar la tienda más cercana y poder recoger el agua, las mantas que están distribuyendo y también comida caliente. Esto es una oportunidad que está dando una organización cristiana que se llama Operation Blessing, que están ayudando a toda la gente allí en Texas. También la ayuda humanitaria la está haciendo el Ministerio Mercy Chef, ayudando a las víctimas de la tormenta en Texas. Los Mercy Chef en Virginia, que tienen por todo el país, han respondido a la mayor necesidad de emergencia que dicen haber visto en su vida. Imagínate que ellos están acostumbrados a ir a zonas de desastre, pero lo que están viendo en Texas dicen que nunca antes lo habían visto en otras partes. De esta emergencia es tan fuerte y ayudar a las víctimas del invierno. Los equipos de socorro en casos de desastre de esta organización sin fines de lucro han estado en el área de Dallas, en Fort Worth, para proporcionar comida caliente, agua limpia en estaciones de calentamiento. Esta tormenta de nieve hizo que ellos fueran por toda parte en estas zonas afectadas, llevando comida caliente, llevando agüita y obviamente dándole calor. Hay áreas que se han abierto de brindar calor a las personas. Así que imagínate tú, no puedes llegar a tu casa porque tienes un hueco en el techo o no tienes calefacción, no tienes agua potable, no hay luz, pues mucha gente obviamente está en los refugios en este momento. Operación Bendición también está siendo parte de una de las compañías que les acabo de decir, que es un medio cristiano que se llama CBN y están unidos trabajando tanto Mercy Chef como Operación Blessing en todo lo que es llevar agua embotellada, mantas y otros suministros de socorro en Dallas y en Cleveland. Obviamente hay otros estados que están siendo afectados. Estamos hablando de Texas, estamos hablando de Arkansas, estamos hablando de Oklahoma. Esta tormenta afectó muchísimos estados. De hecho, el 75% de los Estados Unidos está todavía con nieve. Hay que tener mucho cuidado también a quién ustedes van a comunicarse y con quién van a ayudar. Si van a dar donaciones, yo sugiero que lo hagan a través de estas dos organizaciones, Cruz Roja Internacional o la Cruz Roja Americana o también el Salvation Army, que son organizaciones definitivamente serias y que vas a poder ayudar a los más necesitados. Puedes ayudar dando dinero o puedes ayudar sencillamente dando donaciones. O sea, se necesitan cobijas, se necesita agua, artículos personales. Recuerden, cada vez que hablamos de huracanes y de todas estas cosas, todos esos suministros que se necesitan es lo mismo que se está necesitando ahora. La gente no tiene comida. Estaba hablando ayer con una de mis oyentes y me decía, mira, Claudita, estuvimos en un hotel, pero el hotel subió el cuarto a mil dólares en la noche. Imagínate tú, en pandemia, muchos sin trabajo, con una tormenta invernal y que te cobren mil dólares en la noche, qué descaro. La verdad que deberían cerrar esos hoteles o por lo menos multarlos, porque no es justo que hagan esto con nuestra gente que más lo necesita. Y también me estuvo diciendo, Claudita, conseguir comida es súper difícil, carísimo, las filas son enormes, hay escasez de gasolina, no se consigue leña. En fin, esto es una tragedia. Así que si tú conoces alguna organización o sabes de algún lugar en Texas donde estén ayudando a las personas, pásanos la información, por favor, para poder nosotros dejarlos saber acá en nuestro programa. Nos interesa muchísimo seguir sirviendo a la comunidad. Y bueno, ya llegó mi alergia, gracias a Dios. Aquí la tengo conmigo en este momento y me siento tan feliz porque no puedo hablar, estoy ahogada. Obviamente es como si te tapan la nariz y te ponen un caucho en la nariz y no puedes hablar. Pero bueno, Dios es tan bueno que me sostiene acá en medio de mi alergia. Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos y acabas de llegar a la sintonía. Esta es OVM Radio, OVM Radio, la primera. Somos una visora digital con audiencia global. Y estás escuchando un día a la vez con Claudia Pinzón. Cabullita, en uno de los teléfonos que colocaste veo que hay un error. Son tres ochos. El número tres no va. Es solamente 1-888-978-5420. Yo sé que lo dije un poco rápido. Pero déjenme hablarles precisamente de que ya comenzaron las inscripciones en el mercado de seguros de salud. Y esta es una gran oportunidad para adquirir tu seguro de salud y cambiar el seguro quizás que tienes actualmente. Obamacare Hispano te ofrece toda la ayuda necesaria para adquirir tu seguro médico. Comunícate al 1-888-978-5420 para que obtengas una cotización y toda la información necesaria para adquirir tu seguro médico. Existen planes de seguro con pagos mensuales desde cero dólares al mes y cobertura para toda tu familia. Obamacare Hispano. Aquí va el teléfono 1-888-978-5420. La mayoría de las familias califican inclusive si están recibiendo beneficios de desempleo. Así que si tú estás en este tiempo sin trabajo, no tienes seguro, este es el momento de calificar al Obamacare y de verdad cubrir a toda tu familia. No dejes pasar la oportunidad de protegerte tú y la salud de tu familia llamando al 1-888-978-5420. Recuerden este nombre, Obamacare Hispano. Seguros de salud para toda la familia. Con nuestro queridísimo Rafael Ávila, a quien le mando un fuerte abrazo hasta Florida. Gracias por estar patrocinando nuestro programa. Y hablando de otras cosas, obviamente aquí estamos todos los días llevando información para cada uno de ustedes. Quiero contarles que este miércoles tenemos programa. Estaremos llevando a cabo historias de impacto. Historias de impacto que trae, por supuesto, una historia que no se pueden perder. Estará conmigo Esperancita Sánchez. Ella es colombiana, cosmetóloga, vive en Orlando, Florida. En el mes de diciembre decidió viajar a visitar a su mami a Bucaramanga, allí en Colombia. No sabe en dónde, en qué parte se contagió del COVID-19. El punto es que ella estuvo muy enferma, estuvo hospitalizada, pero también contagió a su mami. Su mami y ella estuvieron en el hospital al mismo tiempo, a diferencia que Esperancita se salvó y la mami murió de COVID por complicaciones. Es una historia muy triste, muy desgarradora. Nos estará compartiendo sus experiencias Esperancita Sánchez el próximo miércoles a las 5 y 30 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, 4 y 30, hora central para nosotros aquí en Arkansas. Así que no se lo pierdan este miércoles. Historias de impacto, vamos ya llegando al final de historias de impacto en la primera temporada. Después vamos a tener un receso y regresaremos, obviamente, con otro tema que no va a ser el coronavirus al regreso. Bueno, ya nos separan 5 minuticos para las 8 de la mañana, 5 minutos para las 8 de la mañana. Quiero leer rápidamente nuestro reto del día a cargo de nuestra queridísima cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. El sufrimiento es el acto más grande de amor posible. Si lo ofrecemos, le damos sentido porque podemos entregar todo de nosotros por otro, por el prójimo. Por eso, en Él cumplen el amor, culpen el amor, como Cristo dio todo por nosotros en la cruz, en una posibilidad de mostrar nuestro amor por los demás y también por Dios. Él quiere transformar todo en nuestra vida para que nada haga que nos quedemos en lo negativo, sino que siempre podamos esperarlo todo de Él. Hasta la muerte ha sido absorbida en su victoria en la cruz. Se entregó por mí, por ti y por todos nosotros. La vida es un regalo y el Señor nos llama día tras día a ir a desenvolverla. Me gusta eso. Hoy el reto del amor es pensar en positivo. Cuando te descubras viendo algo como cuesta arriba o algo que te haga pensar que es inalcanzable, mira a Cristo y déjale riendas de todo y pídele que sea Él quien transforme toda tu vida. Hoy disfruta de este regalo con el que Él te quiere sorprender, como es la vida, a través de su sacrificio del dolor y de la muerte. Él se rindió por mí y por todos para resucitar y enseñarnos a vivir entregándole todo a Él. Así veremos las dificultades en oportunidades, demostrar nuestro amor. Señor, enséñame a ver mis sufrimientos en oportunidades y demostrarte mi amor por ti, como tú en la cruz lo hiciste por mí, Señor. Qué lindo pensamiento, qué bonito reto el de hoy, que es muy apropiado, especialmente para personas que son a veces tan negativas, personas que lo ven todo oscuro, hay una hoja blanca y en la mitad hay un puntico negro, en ese puntico negro se fijan en vez de toda la hoja blanca que tienen. Y así es la vida, tiene muchas cosas positivas y el reto de hoy es transformar todo lo negativo en positivo. Y cada vez que veamos algo negativo, veamos a Dios en la cruz, el sacrificio que hizo a través de su Hijo para que podamos entender el valor tan grande que tiene el amor de Dios por nosotros. Así que lindísimo tu reto cuando nos desconectemos de OVM Radio, lo voy a leer nuevamente porque cerramos en punto a las 8 de la mañana, así que estaremos súper pendientes. Y bueno, para cerrar, recuerden, están nuestros planes funerales para 7 personas por solo 50 dólares al mes. En Latinoamérica, Caribe o Estados Unidos es muy buena idea dejar todo preparado. Tú y yo no estamos eternos acá en esta vida y qué bueno poder dejar todo organizadito, sea para tu funeral, sea cremación, sea para tu entierro. Oye, que te puedas morir y que tu familia, que te va a llorar y te va a extrañar, no tengan que estar pensando, Ay, Dios mío, ¿y ahora de dónde voy a sacar dinero para hacer esto, para hacer lo otro? Todo planificado. Dios es un Dios de orden, por favor. Así que llamen a la señora Pérez al 954-512-3266 para mayor información. Y de esta manera llegamos al final del programa. Agradezco a todos los que estuvieron conectados esta mañana con nosotros. Nos vamos a despedir de la radio y me quedo un momentico acá con nuestra gente linda de nuestro Facebook Live. Chao, chao. Bendiciones. Será hasta mañana. Ay, señor. Aleluya, aleluya. Buenos días. Celaya López. Gracias, tan bonita. Otra servidora aquí. Me dice Ninfa, estoy manejando, Claudita. Pero yo entiendo, yo entiendo, ¿no? Si antes lo haces como voluntaria, pero aquí hay varios voluntarios. Acá se pueden ofrecer más. Así que Celaya López, tan linda, colocó la información de Azure for Life 954-512-3266. Y sé que Caballita colocó más adelante Obama Care Hispano, señor Rafael Ávila, con años de experiencia haciendo el Obama Care. A ver, Rafa y yo nos conocemos. A ver, yo duré como casi nueve años en Almavisión Radio y él estuvo casi todo el tiempo con nosotros. Desde que veníamos, yo creo que desde la 88.3. O sea que estamos hablando de años que nos conocemos. Él me conoce a mí como conductora y yo lo conozco a él en sus planes de seguros de salud. Siempre ese ha sido su trabajo. Así que tiene años de experiencia. Y miren, cuando uno va a sacar un seguro, cuando uno va a comprar este tipo de cosas que yo estoy anunciando, uno tiene que irse con gente que sepa. Porque a veces te ofrecen, sí, por cero dólares. A veces lo barato sale caro, ¿cierto? En el caso del Obama Care, sí es verdad que a veces hay planes que no tienes que pagar nada. O tienes que pagar lo mínimo. Yo estoy ahorita en un plan que pago de verdad muy poquito y me cubre todas mis cosas de salud. Así que, por favor, si todavía no te has hecho un plan como el Obama Care, hazlo. Y yo te recomiendo, Claudia Pinzón, esta servidora recomienda al señor Rafael porque es excelente en su trabajo y, aparte de eso, tiene muchísima experiencia que definitivamente va a ayudarte en todo lo que necesites. Así que te animo, por favor, a que lo llames. Ya le di varias veces el teléfono. Comuníquense con él, pero sobre todo quería darles mi apreciación al respecto. Y por el lado de la señora Pérez, igual. Ella no se anunció conmigo en la radio, pero ella era oyente mía desde que yo trabajaba también en el 87.7. Así que ella me buscó para poder anunciar acá estos planes y estoy agradecida con Dios por eso. Así que recomendados los dos clientes, los dos patrocinadores del programa, se los recomiendo a ojo cerrado. Así que, bueno, nada. Ahí les dejo esa tareita para que, por favor, los apoyen. Si ustedes los llaman a ellos y los apoyan y les va bien, pues ellos van a seguir ayudándome a mí y patrocinando nuestro programa. Eso es la verdad. Bueno, para despedirnos, bueno, ya hablé de historias de impacto. Quiero también dejarles saber que estamos dando oportunidades de trabajo. Bueno, estoy aquí en este momento. Voy a hablar cinco minutos más de servicio comunitario. El Salvation Army en Texas, por favor, si tienes familiares en Texas que están pasando todo esto de la temporada de invernal, llévales esta información. Díganle que busquen el Salvation Army en Texas. Ustedes pueden entrar a la página www.salvationarmy.com y colocan en slash rayita torcida Texas. Y ahí les va a mostrar los lugares a donde ustedes pueden ir a buscar ayuda. El Salvation Army en este momento está dando comida, refugio, mantas y agua, que creo que es lo que más se necesita en Texas. Así que ahí están. Ya hoy hemos dado tres organizaciones. Los de Operation Blazing, los de CHEF, el CHEF que están ayudando también, esta organización, y el Salvation Army. No he hablado de la Cruz Roja porque ustedes ya la conocen. Cruz Roja Americana, Cruz Roja Internacional, a través de ellos también pueden buscar ayuda. Otra información. Todos los sábados hay distribución de alimentos. El próximo sábado 27 hay distribución de alimentos en Hialeah, la ciudad que prospera. Si estás sin comida, no tienes trabajo, estás corto de mercado, atención porque voy a dar la dirección a donde puedes ir este sábado 27, a partir de las 4 de la tarde, recoger alimentos. 3168 West y la 76 calle en la ciudad de Hialeah. Y hablando de Hialeah, Merceditas Valdez acaba de llegar para darnos un saludo. Un beso, Merceditas, se te quiere. Tengo que ir a visitarte a tomarnos nuestro café delicioso que haces. Con leche evaporada. Ay, Dios mío, qué delicia. Bueno, la dirección una vez más, 3168 West y la 76 calle en Hialeah. El próximo sábado hay distribución de alimentos a las 4 de la tarde hasta agotar existencia. Esto está organizado por Helping Florida y la tienda de supermercados Sedanos. Así que, por favor, pasen la voz. La información está puesta en nuestra página. Otra organización que está ayudando muchísimo a Texas es la organización de FEMA o FEMA. Ellos están suministrando agua a todo el estado y también mantas para poderse mantener calientitos en medio de todos estos fríos. Vamos avanzando. Estoy dando información comunitaria. Hay oportunidades de trabajo. Tengo muchísimas cosas. También todos los viernes, atención, todos los viernes se están haciendo pruebas de COVID y entrega de alimentos en North Miami Beach. En el City Hall de North Miami Beach. Ustedes saben que cada ciudad allí en Florida tiene un City Hall. Pues el City Hall de la ciudad de North Miami Beach distribuye alimentos y ponen, hacen los test de COVID allí todos los viernes. A partir de las 4 de la tarde se requiere uso de tapabocas. Para que este viernes, por favor, vayas a recoger alimentos. Voy a dar la dirección del City of North Miami Beach. Está ubicado en el 170-51 Northeast y la 19 Avenida. 170-51 Northeast y la 19 Avenida en North Miami Beach. Se están haciendo todos los test de COVID-19 y aparte de eso, vas a necesitar llevar tu seguro médico. Recuerden que los test no son gratis. Tienes que presentar tu seguro y si no tienes seguro, tienes que llamar al Obama Care Hispano y entonces te vas a hacer el test. Ahí está la oportunidad en el 170-51 Northeast y la 19 Avenida. Eso es todos los viernes, todos los viernes. Otra cosa. Estamos hablando acá de las informaciones comunitarias. Estoy pasando, voy a pasar ahora a dar oportunidades de trabajo. Atención, oportunidad de trabajo en el área de Sunrise, allí en Florida, Broward, compañía de limpieza en Sunrise. Broward necesita personal de trabajo tiempo completo. Quizás no sea el trabajo que tú quieres. En este tiempo de pandemia, pues mucha gente ha perdido el trabajo, pero de pronto es un resuelve. Es un resuelve. El poder limpiar, hacer trabajo de limpieza. ¿Cuál es el requisito? Vivir cerca del Sunrise, o sea, vivir en Broward. Necesitas comunicarte para la entrevista al 954-549-5543. Claudita, más despacio. Personas para hacer limpieza están contratando en este momento. Llamar para citas al 954-549-5543. Para que, por favor, puedan buscar ayuda, sobre todo para trabajo. Personal de trabajo, tiempo completo, 954-549-5543. Vamos dando más información, más información. Tenemos acá, déjenme ver, tengo oportunidades de trabajo. Tengo oportunidades de trabajo que quiero pasarlas en este momento, porque yo sé que mucha gente está sin empleo. Vamos bajando acá la información. Llega mucha información. Si tú tienes oportunidades de trabajo, por favor, compártelas conmigo para yo poder pasar acá esta oportunidad. Por ejemplo, se solicita persona para trabajar haciendo deliveries. Debe tener su propio carro. Es para trabajar para una cafetería ubicada en el área de Coral Gables, allá en Florida. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, tener su propio carro. Mira qué buen trabajo ese. Yo quisiera ese trabajo, porque uno está en su carrito, solamente recoge las cosas con tapabocas y las lleva a un lugar. Y te están pagando por hacerlo. Información al 305-302-1295. 305-302-1295. El teléfono para mayor información. Por ahora, eso es lo que tenemos de información comunitaria. No dejen de visitar el grupo de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Van a encontrar todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, todos nuestros patrocinadores, todo, todo lo van a encontrar. Solamente tienes que llegar allá a visitarnos. Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad en Facebook. Y también, por favor, cuando pueden, visiten la página de ovmradio.com para que puedan conocer todos nuestros programas, nuestros clientes, y toda la información que tenemos también de la emisora para ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora este, de los Estados Unidos. Bendiciones. Chao. Gracias. Ay, cabullis. Ah, ya lo leí otra vez. Que Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones.